Supervivientes ha comenzado pero no para todos los públicos. El programa para los abonados a mi tele va emitiendo como es la convivencia de todos en el hotel comenzando los primeros roces entre ellos. Para crear más tensiones, las nominaciones han comenzado. Todos ellos debían nominar a dos compañeros, siendo el detonante del primer enfrentamiento de la edición. Raquel Mosquera decidió escribir el nombre de Raquel Arias en su pizarra al dar sus motivos helioparda. Mi sensación es que a lo mejor para otro tipo de programa o para una pasarela, con lo guapa que eres sí, pero no te veo si a lo mejor tenemos que ser compañeros o algo. A lo mejor dos Raqueles son muchas, o sobro yo o sobras tú, decía la peluquera. Adara flipando con las palabras de Raquel por el sinsentido de las razones que daba, no pudo aguantarse a decir que cambiaba su nominación porque le parecía indignante las palabras de Mosquera a Raquel Arias. Te han dicho que te consideran una rival, pero a la vez te dicen que puede ser que solamente sirvas para modelar. Eso me ha tocado mucho las narices. He cambiado el nombre, las mujeres servimos para mucho más que para modelar. Para mucho más, todas, comentaba. Esta fue una parte del enfrentamiento que emitieron. Sin duda será una de las ediciones más extremas si desde el primer minuto el programa busca enfrentamientos. Dinos qué opinas. De las primeras nominaciones de Supervivientes 2023, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.